La Universidad Europea de Madrid ha acogido la gran final del primer torneo de debate escolar del Ayuntamiento de Alcobendas. Los colegios IBN Gavirol y Aldea Fuente se enfrentan con sus mejores discursos y argumentos para defender su postura ante la pregunta de si se debe ampliar la edad de voto a los 16 años. Sofía, una de las participantes de Aldea Fuente, tiene claras cuáles son las características de un buen debatiente. Tienes que tener seguridad en ti misma para poder salir y hablar en público, luego también tienes que tener como una base de conocimientos, o sea, digo, tienes que preparar tu tema del que vas a debatir para tener un fondo y también, pues no sé, tienes que tener las ganas de, pues no sé, tienes que estar convencida de lo que realmente defiendes. Al IBN Gavirol le toca defender la postura a favor y al Aldea Fuente en contra, aunque esto se ha decidido por sorteo, ya que los alumnos deben saber argumentar cualquiera de las dos opiniones. Nosotros estamos en contra, pero eso no es relevante porque lo que nos enseñan en los debates es pronunciar las dos posturas y ver diferentes puntos de vista. Sí, y saber defender de las dos maneras y uno de los argumentos con los que nos proponemos ganar en contra, por ejemplo, es la falta de conocimiento que tenemos los jóvenes. No conocemos ni el contenido de los partidos, o sea, de los programas de cada partido, ni tampoco somos conscientes de que necesitamos una etapa de preparación. Los ganadores recibirán becas de la Universidad Europea y la oportunidad de conocer desde dentro el funcionamiento de la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados y el Senado. ¡Gracias!